Es una ferrida que va cambiando tu vida Una gotita de nada te vuelve loca Loca divertida, agua Con unas gotas de rosas Sabrosa y no caliente Esa es la bomba En par de salida de la bomba Esa es la bomba Sube, sube, que la bomba Dando media vuelta Otra vuelta más De cara china Y eso, baby ¡Vamos a ver eso! Otra vuelta más De cara china Ella me va ¡Voy, voy, a ti! En un tiempo mirar Y pensar que no es de mi vida Colgada y ofensiva Pura enamorada Se alejo Mendo la ropa Salve una luna Y a chula ¡Voy, voy, a ti! ¡Voy, voy, a ti! ¡Voy, volviendo! ¡Voy, volviendo! ¡Voy, volviendo! ¡Voy, volviendo! Pura enamorada Pura enamorada En cada esquina, baby, baby Come on, use the word Come on, come on En cada esquina, baby, baby Hey, 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 hey Hey, 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 hey Hey, 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 hey Hey, 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 hey Hey, 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 hey ¡Gracias! 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 ¡Gracias!